Yo no sé si es pronto o tarde, no se debe amar así Devolviendo tierra y mares a los nervios que sufrí Desde hoy cicatrizo mis heridas con el fuego abrasado Que le da luz a mi vida con la fuerza de este sol Desde hoy aquí lograré ser feliz Aquí pero no junto a ti ¿Por qué no basta si me quieres? No sé si vas o vienes Si tú me perteneces a mí ¿Por qué hablemos en pasado? Me hiciste tanto daño ¿Por qué si eras parte de mí? Sé que yo tendré una casa rodeada de un jardín Y esa rosa que nunca fuiste para mí Para mí ¿Por qué? No basta si me quieres No sé si vas o vienes Si una cosa nos retiene aún aquí ¿Por qué hablemos en pasado? ¿Por qué hablemos en pasado? Nos hace tanto daño No sé, no fuimos nunca iguales No sé, no fuimos nunca iguales Aquí lograré ser feliz Aquí lograré ser feliz Oh, aquí pero no junto a ti Yo no sé si es pronto o tarde No se debe amar así No sé, no fuimos nunca iguales No sé, no fuimos nunca iguales No sé, no fuimos nunca iguales No fuimos nunca iguales No fuimos nunca iguales